¿A dónde nos vamos? Bien, para conversar de un tema muy importante, la firma digital. La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia nos ha presentado esta jornada la firma digital que se convierte en una herramienta para facilitar a entidades públicas, privadas y la población puedan dar continuidad con las labores que realizan desde sus domicilios o en el lugar en el que se encuentren. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Vamos a conversar y quiero agradecerle estos minutos a Alonso Vera que es jefe de la Unidad de Gestión de Servicios de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Hola Alonso, buenas noches, bienvenido a que no me pierda, los saluda César Galindo. ¿Cómo estás César? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente yo quiero hablarles hoy día sobre la firma digital que es como bien lo has mencionado, una herramienta que nos va a servir en este periodo de cuarentena a realizar cualquier tipo de trámite, ya sea con sector privado o con el sector público, desde nuestras casas, desde el lugar donde nos encontremos. Nosotros somos una entidad tecnológica de servicios y estamos trabajando con la firma digital ya desde el 2011. A partir de esa fecha, el Estado ha venido impulsando el uso de firma digital a través de las entidades públicas con distintos decretos supremos. Hay un decreto supremo del 2015 que habla, impulsa el tema de simplificación de trámites para que se puedan hacer trámites en línea y desburocratizar, algo que en estos momentos no sería, no sé, es muy útil. Asimismo, en el 2018 ya también se habla sobre la obligatoriedad de las entidades públicas para recepcionar documentos firmados digitalmente y recientemente, el 14 de abril pasado, ya se ha lanzado un nuevo decreto sobre el teletrabajo. Y dentro de este decreto también se hace mención a lo que es la firma digital. Pero, a ver, ¿qué es la firma digital? La firma digital es un conjunto de datos informáticos que se asocian a un documento para autenticar a quien está firmando. No hay posibilidad de falsificación. Y la ventaja que nos otorga es que una firma digital tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, la pone al mismo nivel. Nosotros somos la única entidad certificadora autorizada pública. Y debido a este tema de la cuarentena, es que hemos adecuado nuestros procedimientos para ofrecer trámites 100% en línea. No necesitamos que se llenen formularios en papel, no se necesitan llenar formularios a mano. Y este procedimiento que nosotros hemos habilitado tiene las medidas de seguridad necesarias para garantizar que nosotros estamos entregando los certificados digitales a las personas, a los titulares y garantizando, asegurando de que ellos realmente son quienes dicen ser. No te olvides que la firma digital otorga validez legal a todo lo que uno vaya a firmar. Entonces, tenemos que asegurar de que se está entregando un certificado digital a quien corresponda. Ahora, Alonso, tengo varias consultas. A ver, la primera, esta firma digital posibilita realizar el trabajo en casa, digamos. No necesitamos salir a ninguna entidad pública o privada. Podemos hacer el trabajo en casa y enviar la documentación bajo una firma digital. Es decir, nos permite volver al trabajo. ¿Desde casa? Exacto. Exacto, exacto. Precisamente es lo que han estado haciendo varias entidades. Tenemos como, por ejemplo, Aduana Nacional, que ya desde el lanzamiento de firma digital ha empezado a utilizar esta hermenéutica, en donde los procedimientos que ellos tienen para con el público, en este caso de Aduana, con los operadores de comercio exterior y con los de comercio interior, se hacen en línea. No es necesaria una presencia física. Basta con se emitir los documentos firmados digitalmente y se procede como si fuesen documentos físicos. Recientemente, esta semana, la ASFI también ha lanzado una circular acerca de la validez de la firma digital en contratos para respecto a las entidades financieras. Esto está abriendo a que las entidades financieras puedan hacer cualquier tipo de trámite con sus respectivos clientes. Ahora, ¿quién nos garantiza que nuestra firma, por ejemplo, no va a poder ser falsificada? Porque, es verdad, cuidamos mucho que no se pueda falsificar nuestra firma. ¿Cómo se garantiza que no haya falsedad material, por una parte? ¿Y quién administra? ¿Quiénes administra? ¿Cómo se administra nuestra firma digital para que no esté circulando por todas partes? Ok. Bueno, para evitar que la firma digital pueda ser falsificada, no se utilizan algoritmos de encriptación avanzados. El algoritmo de par de claves que se generan a partir de una clave pública y una clave privada otorgan al titular del certificado la propiedad de la clave privada y es el único que puede firmar documentos con su identidad. Entonces, la clave pública es la que se almacena en los documentos firmados y sirve para contrastar la clave privada y verificar que la persona es quien ha firmado. Estas claves, estas llaves criptográficas, están generadas a partir de algoritmos que no se pueden replicar, es decir, que no podemos falsificar. Existe la Infraestructura Nacional de Certificación Digital, en donde la ATT, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, está a la cabeza y es la lente regulador. Debajo de ellas están todas las entidades certificadoras que somos nosotros, ATSIP, y todas las entidades certificadoras privadas, que tienen que solicitar la debida autorización al ATT y cumplir los requisitos de seguridad, los requisitos técnicos, para poder pagar este servicio. Ahora, Alonso, ¿quiénes califican, quiénes pueden obtener una firma digital? Ejemplo, tengo una empresa de carpintería y me estoy presentando a una licitación pública. ¿Puedo presentarme? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Una persona natural, solo para empresas? ¿Cómo funciona esto? En realidad, cualquier persona, cualquier ciudadano de AP puede obtener un certificado digital para realizar sus respectivos trámites con el Estado o con las entidades privadas. Ya, como te mencionaba al principio, existe normativa que obliga a las entidades del sector público a decepcionar trámites. Entonces, si tú tienes tu empresa, tu emprendimiento, puedes obtener un certificado digital con nosotros para realizar tus respectivos trámites con las entidades. Las entidades no debieran tener ninguna objeción en recibir este tipo de documentos con firma digital. Bien, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo podemos obtener mayor información, más detallada, por favor? Claro que sí. Bueno, pueden visitarnos en nuestra página firmadigital.gov. Ahí están detallados todos los procedimientos para que puedan obtener certificados digitales. O también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Ativ Bolivia, tanto en Facebook como en Twitter. Y nos pueden hacer cualquier tipo de consulta. Nosotros también les asesoramos en el tema de uso de la firma digital. Les acompañamos durante los procesos de implementación. Y también damos el respectivo soporte para la obtención de certificados digitales. Muchas gracias, Alonso. Gracias por toda la información brindada. Hoy mismo los voy a buscar en internet. Me interesa mucho lo de la firma digital, que es una forma de volver a la actividad permanente, a seguir trabajando. No podemos salir, pero podemos utilizar esta herramienta desde nuestros hogares, desde nuestras casas, para seguir realizando nuestra actividad laboral. Gracias, Alonso, por la gentileza de la información. Más bien, muchas gracias a ti, César, y gracias por el espacio. Vamos a una pausa enseguida. Estamos de regreso. Vayan a buscar la firma digital. Nos va a ayudar muchísimo en el trabajo. Pausa, volvemos. ¡Gracias!